Pues pensando en esa película me acordé de un texto que salió aquí en este libro publicado en 1982 que reúne la mayoría o muchos de los textos que hizo Gabriel García Márquez como periodista. Este texto que fue publicado por García Márquez en 1955 cuenta lo que le contó el cura español Pedro Arrupe aquí en Bogotá a Gabriel García Márquez. Uno de esos detalles que son completamente aterradores de la explosión de la bomba atómica es que primero, después de que la bomba explotó y cuando la ciudad ya estaba en llamas, pues empezó a llover esa lluvia, apagó el incendio, pero después por el cambio de la temperatura que produjo la bomba con la lluvia, pues sucedió un huracán y ese huracán terminó de llevarse todos los escombros y todo lo que había.